Saludo cordial, queremos que usted tenga su mente abierta porque vamos a escuchar una propuesta de negocio muy interesante. Y tenemos con nosotros al ingeniero Carlos Mejía, quien nos va a hablar de cómo es posible que podamos construir un negocio rentable, un negocio millonario en 90 días. Con Loto Ren, un programa de mercadeo interactivo de la Lotería de Santander. Bienvenido Carlos y el público está atento a saber de esta maravillosa propuesta. Gracias Lucho, tú como siempre amable y elocuente. Vamos a hablar realmente de cómo vamos a construir un negocio millonario en 90 días. Esto suena un poco irreal. Créanme que es real, es totalmente posible y cualquiera de nosotros puede hacerlo. Siempre que tenga un plan, porque a veces nos enfocamos en que nos quedamos con la idea de que podemos lograr algo, pero no hacemos lo necesario. No planificamos, no hacemos seguimiento. Y entonces estas son cosas que son necesarias y que son comunes en cualquier tipo de negocio. ¿Con qué herramientas contamos para esto? ¿Con qué apoyos contamos? Bueno, contamos con la Lotería de Santander, que es una empresa que tiene más de 100 años. Es una empresa comercial e industrial del Estado. Y tiene la herramienta que se llama Lotorren, que es el programa, que es el canal de distribución interactivo que está utilizando la lotería para penetrar en el mercado mundial. Esta es una oportunidad para todas las personas a nivel global. Cada persona tiene la opción de elegir esto y hacer un negocio millonario sin tener que vender un solo billete de lotería. Y eso es lo grandioso de esto. O sea, estamos hablando de un proceso donde solamente haciendo un pequeño esfuerzo, una programación adecuada, podemos lograr unos resultados realmente sorprendentes. ¿Cuántos años tienes tú y cualquiera de los que está yendo y está en mola de lograr lo que desea? Pues aquí tienes una oportunidad. Por lo menos en el aspecto económico, aquí tenemos la opción. Y a continuación voy a entrar en los detalles. Pensar en 90 días para lograr algo tan importante como un negocio millonario suena a rimbombante. Igual de rimbombante hay muchas cosas que sonarían rimbombantes. Si pensamos, por ejemplo, qué ocurría cuando la gente pensaba en llegar de la costa atlántica de Colombia a Bogotá hace 150 años. ¿Cuáles eran las opciones? Las opciones eran irse a pie o en caballo. Ese era un viaje de tres meses. Tenía que alquilar caballos por tramos de 10 o 15 kilómetros, descansar, alimentarse, hospedarse, bajar el equipaje, volverlo a subir, etcétera, etcétera. Si había mal tiempo, pues tenía que quedarse quieto hasta que el mal tiempo cesara y si el mal tiempo duraba uno o dos o tres días, igual quedarse quieto. Si se enfermaba, quedarse en reposo. Todo esto generaba un proceso muy largo, pero finalmente usted llegaba a Bogotá más o menos en tres meses y al regreso otros tres meses. Entonces, un viaje de ida y vuelta a Bogotá eran seis meses. Hoy, si usted piensa viajar a Bogotá, ¿cuáles son sus opciones? La primera opción que surge probablemente es el avión. En segundo orden estarían los autobuses y en tercer orden un vehículo particular. ¿Qué otras opciones le quedan? Bueno, usted diría, bueno, me voy de pronto en moto, en un camión, en un chance, pero usted no contempla irse a pie. Tampoco contempla irse en caballo. Pero usted puede caminar, pero no lo hace. Sería supremamente costoso. Y los caballos, pues, yo creo que se le gastarían los cascos en el camino antes de llegar allá o se inflamarían. Pero ya el caballo hoy día no es una opción, no es una opción viable. Asimismo, han cambiado los negocios, la forma de hacer negocios. Esto va de la mano con la tecnología. Solo que a veces nos quedamos haciendo los negocios de la misma forma que se hacían hace 200 años o 500 años o 1.000 años. Señores, es hora de actualizar nuestros métodos. Es hora de tomar la herramienta que estos tiempos nos ofrecen. Y créanme que todo es perfectamente posible y todo es perfectamente viable. Aquí, a continuación, le voy a entrar en detalle de cómo puede usted hacer un negocio millonario en 90 días. Ahora bien, lo importante no solo es lograr ese ingreso millonario en 90 días, sino sostenerlo. Y la sostenibilidad de ese ingreso depende de cuál es el tipo de ingreso que tiene. Básicamente hay dos tipos de ingresos. Los ingresos lineales y los ingresos residuales. Los ingresos lineales son esos que normalmente tenemos, que seguramente la mayoría de los que estamos aquí tenemos. Yo me incluyo entre ellos. ¿Cuáles son? Usted vende tiempo, vende su tiempo y recibe un salario. Usted tiene un negocio, puede tener un restaurante, o tiene un almacén, o tiene un bufete de abogados, o tiene un consultorio médico. En todos los casos, estos negocios funcionan siempre que estén abiertos, siempre que estén disponibles al público. Si usted el almacén no lo abre mañana, mañana no hay ingresos. Lo único que sí hay con seguridad son los gastos fíos que seguirán corriendo. El otro tipo de ingresos es el ingreso residual. Ese es el tipo de ingreso que vamos a lograr en el negocio que a continuación les voy a explicar. ¿En qué consiste este ingreso? Este ingreso consiste en que le dedicas un tiempo, fundas el negocio con la ayuda de varias personas a las cuales no tienes nada que pagarle, ¿verdad? Solamente agradecerle. Y ese negocio te empieza a producir. Una vez que este negocio está produciendo, cuando tiene cierta madurez el negocio, tú puedes dejar de trabajar y los ingresos seguirán llegando y seguirán creciendo. Tú puedes estar durmiendo y el negocio está produciendo. Tú puedes estar de vacaciones y el negocio está produciendo. Tú puedes morirte y el negocio está produciendo. Y si te mueres, ¿verdad?, que sería el peor escenario, el negocio sigue produciendo y lo heredan tus herederos naturales que por ahí les correspondan. Entonces, a continuación, te voy a mostrar realmente ahora cómo funciona el negocio y cómo podemos construir este negocio millonario en 90 días. Para iniciar este negocio, se da en tres pasos. El primer paso es registrarse. El segundo paso es activarse comprando. Bueno, la primera vez vas a comprar tres billetes de lotería que te cuestan 45 mil pesos, los tres. A partir de la segunda compra, vas a comprar solo uno. Puedes comprar más si quieres, pero la obligación para estar activo es uno. Y el tercer paso es compartir el link que el programa te generó en el momento de registrarte. Tú compartes el link enviándoselo a las personas que tú quieres invitar, que son para ti confiables, que son personas que valen la pena, que tienen el deseo de progresar. Tú las invitas. Cuando estas personas ingresen al programa, cada vez que ellas compren, te van a estar generando unas comisiones. Así funciona la parte básica del negocio. Ahora bien, estas personas a su vez también quieren ganar dinero. ¿Qué van a hacer? Los mismos tres pasos que tú hiciste. Registrarse, comprar y compartir el link. Entonces ya ahí viene una segunda generación de referidos que le va a permitir a este invitado tuyo ganar dinero, ganar comisiones. Pero tú también ganarás comisiones de esos que ellos invitaron. O sea, tú estás ganando comisiones, llamémoslo coloquialmente, de tus hijos, que son tus recomendados o tus invitados, y de tus nietos. Tus nietos también quieren ganar dinero. ¿Qué van a hacer? Los mismos tres pasos. Y ahora tú ganarás dinero de los bisnietos, y de los tataranietos, y de los vicetataranietos, y etcétera, etcétera, hasta la décima generación. Entonces, de esa manera tú vas construyendo una red. En realidad, los que tú invitarías te fueron a tus hijos, ¿no? O a la primera generación. Te voy a mostrar aquí en la tabla cómo crece una red, para que te des cuenta, cómo con un trabajo pequeño, individual, hecho, puedes tener una red de un tamaño extraordinario. Y cada vez que ese volumen de personas compras, tú vas a estar teniendo unos ingresos permanentes y crecientes. A continuación, te muestro el ejemplo aquí de la tabla. Te voy a hacer la tabla de cómo crece una población. Observemos la tabla que está en pantalla. Pensemos que el número de personas mínimo para que una red pueda crecer es de dos personas. Es lo que le puede generar un crecimiento importante. Pero vamos a ilustrar el ejemplo solo con una. Aquí podemos ver una persona, o sea, asociado en primera generación uno. Y vamos a suponer que cada persona que entra en el negocio lleva solo a uno. Entonces, miremos lo que pasa. Aquí estoy yo, ¿no? Llevo a una persona en la primera generación. O sea, ahí está la primera generación, perdón. Ese primero lleva un segundo, ¿no? ¿Y cuánto tenemos en total? Hay dos. El segundo lleva al tercero. Tenemos tres. Y cada uno va llevando uno. El tercero lleva al cuarto, el cuarto lleva al quinto, el quinto lleva al sexto. El sexto, el séptimo, octavo, el noveno y el noveno al décimo. En total, si sumamos la cantidad de personas que hay allí, hay diez personas. Pero dijimos que el mínimo eran dos, ¿no? Pero solo hemos llevado uno. Hemos hecho la mitad de la tarea. ¿Cuántas personas habría si hacemos la tarea completa, que es de dos? O sea, con uno, que es la mitad, tenemos diez. Con dos, ¿cuántas personas tendríamos? La respuesta lógica y común es, ah, bueno, si con la mitad tenemos diez, con la otra mitad tenemos otros diez. Entonces, en total, veinte. Esa es la respuesta lógica, pero no es cierto. Y miremos qué pasa. Entonces, primera generación, dos. Y que cada persona lleve a dos. Miren lo que ha pasado. Aquí están los dos primeros. Pero estos dos llevaron a dos cada uno. Ahora hay cuatro. Y los cuatro llevaron a dos cada uno. Son ocho. Acuérdense que el compromiso es de dos cada uno. Los ocho nuevos, ¿verdad? Llevaron a dieciséis. Y los dieciséis a treinta y dos. Esto es sesenta y cuatro. Y así sucesivamente llegamos a más de mil. Y si sumamos todo, tenemos más de dos mil cuatrocientas personas. Perdón, más de dos mil cuarenta y seis personas. ¿Cuántas personas de esas dos mil cuarenta y seis llevó usted? Usted solo llevó dos personas. O sea, esto es para que usted se forme una idea de lo que es el crecimiento geométrico, el crecimiento en red. Lo importante es que ahora usted en este negocio, ¿verdad? Va a ganar comisiones el dos por ciento de todas estas personas que están aquí, de las cuales usted solamente ha llevado dos. Yo, por ejemplo, en mi organización estoy promoviendo el programa de una matriz de tres por tres. O sea, yo llevo tres y que cada uno lleve a tres. Miren lo que ocurre con tres por tres, ¿no? Tres que llevan a tres. Miren, estos tres llevan a nueve, ¿verdad? Porque llevan tres cada uno. Los nueve llevan a tres cada uno. Y son 27 y los 27 llevan a tres cada uno. 81. Y así sucesivamente. Cuando llegamos a la generación 10, tenemos más de ochenta y ocho mil personas. ¿Cuántas personas llevé yo? Yo solo he llevado a tres personas al programa. Pero gano comisiones de más de ochenta y ocho mil personas en este programa. De eso se trata la grandeza de este negocio. Y por eso su negocio puede crecer muchísimo. Ahora bien, usted hace un plan de trabajo. Y en ese plan va a definir cuáles son las directrices que va a seguir. ¿Cuánto tiempo va a tardar en tener sus tres prospectos? ¿Verdad? O los cuatro o los cinco. Porque usted aquí puede tener todo lo que quiera. Yo le recomiendo que tenga tres. Porque con tres personas, o sea, son como... Esto es el equivalente a haber abierto tres negocios. Cuando usted abre un negocio, usted tiene que atenderlo. Tiene que apoyarlo. Tiene que enseñarle. Naturalmente, usted no lo va a atender solo. Lo atiende con su línea de auspicio. O sea, la persona que lo invitó. O sea, su papá en el negocio. Su abuelo. Su bisabuelo. O línea de auspicio. Así también se llama. ¿Verdad? Entonces, esto se hace en equipo. Usted no va a hacer esto solo. Esto se hace en equipo. Y tampoco el negocio es estar metiendo gente como loco. Aquí no se trata de meter gente. Aquí se trata de invitar personas y hacer un negocio con ellos. Si ellos progresan, usted progresa. Si ellos se mueren, usted perdió el tiempo con ese negocio que vio. Entonces, no se trata de abrir mil negocios. Se trata de... Y esta es mi recomendación personal. Cada uno tiene alguna recomendación. Usted toma la razón a que más se ajuste a su criterio y a su percepción del negocio. Yo le digo una cosa. Por ejemplo, Olímpica tiene más de 500 almacenes en el país. Más de 500 almacenes. Que yo sepa, Olímpica todavía no ha abierto dos almacenes en el mismo día. Entonces, se trata de consolidar los negocios que vas abriendo. Cada persona que te invita a esto es su negocio. A continuación, les voy a mostrar en el simulador cuáles son los ingresos que puedes tener y en qué tiempo los puedes lograr. Si hacemos las cosas que hay que hacer. Yo les recomiendo hacer las cosas en serio. Planificar, trazarse metas, propósitos, hacerle seguimiento y cumplirlos. Porque si no, vas a seguir igual. Si no te quieres programar. Si no quieres hacer las cosas que hay que hacer en orden. Mi amigo, siga haciendo lo que está haciendo y no pierda su tiempo. Porque aquí se trata de una oportunidad. Aprovechala. De eso se trata. Les voy a mostrar ahora con el simulador cómo puedes ganar dinero. O sea, cuánto puedes ganar y en qué tiempo. Este simulador también lo tienes en la página. Es muy fácil de manejar. Observa que aquí hay unas celdas de color amarillo. Tú vas a escribir en esas celdas los datos que tú quieres colocar. Por ejemplo, te preguntan cuál es el objetivo. O sea, el ingreso semanal deseado. O sea, aquí estoy suponiendo que el dólar está a 4.500 pesos. Es un supuesto. Yo puedo cambiar ese valor. Pero aquí tenemos. Ingreso semanal deseado. Vamos a colocarlo en una cifra cabalística. Mi primer millón. Ese es mi primer objetivo. Mi primer millón. 222.22 dólares en la semana. En la semana. Ese es el objetivo. ¿Cuál es el plan de trabajo? Aquí te dice plan de trabajo. Y te pregunta. Mis referidos directos. ¿Cuántos referidos directos piensas tener en el tiempo que has estipulado? Yo, como le digo, yo estoy trabajando la matriz de 3x3. Entonces yo le voy a decir directos. 3. Ahora. A la gente. A esos directos que yo tengo. Yo le estoy haciendo la misma recomendación. Vamos a trabajar en una matriz de 3x3. Ya ustedes vieron en el crecimiento de población. Que en una matriz de 3x3. Puedes tener hasta 88.000 personas. Pues imagínate. ¿Cuánto te puedes ganar con 88.000 personas? Si te ganas el 2% de lo que ellos compran. Yo te digo. Ten 3x3. Que eso es bastante gente. Y luego. Pues cuando ya hayas enseñado lo suficiente. Y tu negocio ya no te necesite. ¿Verdad? Porque ya te has duplicado. La duplicación consiste en que la gente que tú invitaste. Y los invitados de ellos. O sea, tus hijos y tus nietos. Ya no te necesitan. Ellos manejan el negocio sin ti. Cuando eso ocurra. Entonces tengo un cuarto negocio. Un cuarto hijo. ¿Verdad? Y así sucesivamente. Pero pensemos ahora solo en 3x3. Entonces cada uno lleva 3. Y nos preguntan. ¿En qué tiempo? ¿No? Número de días para vincular cada uno a un nuevo directo. Mira. Estos negocios se hacen al calor del entusiasmo. Si tú no haces esto. En las primeras dos semanas. Probablemente no lo vas a hacer. Entonces yo diría que si el número de días para vincular cada uno. No solamente yo. Sino cada una de las personas que está ingresando al negocio. Es 5 días para vincular a uno. Pues estamos hablando de un número bastante conservador. Y bastante prudente. Ya le puse esto. Y aquí vienen los resultados. ¿No? Entonces. Con 3 referidos directos. Y si cada uno hace lo mismo. ¿Verdad? Y así sucesivamente. Y me tardo 5 días. Y ello también se tarda. Máximo 5 días. Lo puedes tener pronto en un solo día. Pero si te tardara ese tiempo. Mira lo que te dice el simulador. En 11 semanas. Ya tú te estarías ganando un millón de pesos a la semana. Eso quiere decir que si empezáramos hoy. Que es 6 de abril. El 17 de junio. Estarías ganándote ya un millón de pesos semanales. O sea. Ese es. Tu primer paso. Tú puedes jugar con el simulador. Yo le voy a preguntar. ¿Cuánto tiempo tardaría en ganarme? 3 millones. En 12 semanas. Me estaría ganando 3 millones semanales. Si hacemos este trabajo mancomunado. Si ayudamos a las personas que hemos invitado. Si atendemos el negocio como es. Si escuchamos las conferencias diarias. Que nos ofrecen diferentes personas. Que exponen. Cada una tiene un estilo. Cada una tiene una enseñanza enorme para nosotros. Imagínate. 3 millones de pesos a las 12 semanas. O sea. Son 666 dólares. En la semana. Y creciendo. Entonces. Vamos a colocarle un poquito más. Vamos a decir 5 millones. 5 millones. Tardarías 13 semanas. Para ganarte 5 millones. Amigo. Aquí estamos hablando. Y por eso te decía en un principio. Que puedes construir un negocio millonario. En 90 días. O sea. Ganarse 5 millones a la semana. Estamos hablando de. Más de mil dólares semanales. Te estaría ganando. Más de 20 millones. De pesos. En el mes. ¿No? Suponiendo que. O sea. Asumiendo. De que todas las semanas van a ser iguales. Aquí no van a ser iguales. Aquí tu preocupación va a ser. Probablemente. De que la semana que sigue. Vas a ganar más dinero. Porque toda la gente que está en tu red. Se está moviendo. Están invitando más personas. Tu red sigue creciendo. Y ellos no se están moviendo por tus intereses. Tú les estás ayudando. Les ayudaste. Ellos se están moviendo por sus propios intereses. Y están ayudando a las personas que invitaron. Porque nosotros también les hemos enseñado. De eso se trata este negocio. Este es un negocio fantástico. Y como les comentaba. En la parte del tipo de ingresos. Estos son ingresos residuales. Mire. Esto es el equivalente al seguro. De vida. La tranquilidad financiera. La libertad financiera. Para usted y para su familia. Por muchos años. Usted puede. Como le decía en un principio. Usted puede. Cesar sus actividades en el negocio. Y el negocio va a seguir creciendo. Si usted muere. Sus herederos seguirán con el negocio. Y seguirá creciendo el negocio. Entonces. Estamos frente a una oportunidad. De tener un negocio. A nivel global. Que te puede generar. Toda clase de satisfacciones. Las personas que están en el exterior. Igual. Van a tener un negocio grandísimo. Los depósitos que hay que hacerle. A estas personas. Se le harán. A la cuenta que ellos hayan registrado. Las personas que están dentro del país. Recibirán cada mes. El dinero que se han ganado. Hasta el. Por ejemplo. Ahorita estamos en abril. Hoy es 6 de abril. 6 de abril del año 2023. El 30 de abril. Hace el programa. Hace el corte. Y el 15 de mayo. Aproximadamente. Te estarán haciendo el depósito. De acuerdo a lo establecido. En términos y condiciones. Te estarán haciendo el depósito. A la cuenta que tú hayas registrado. Para esto es necesario. Que registra una cuenta. Ahí en el perfil. Cuando te registra. Te da la opción. Puedes hacerlo después también. Y necesitas agregarle el RUB. Acuérdate que este es un negocio. 100% legal. Las personas que tienen. Su negocio en el exterior. Ellos tributan en el exterior. No tributan en Colombia. Tributan en el exterior. Otra cosa importante. Es que. No solamente están las comisiones que te ganan. También te ganan. El plan de premio. La última cifra. Las dos últimas. Las tres últimas. El premio combinado. El premio invertido. El premio mayor. Etcétera. 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 Y el programa. Te está avisando permanentemente. En tu back office. Te está informando. Si ganaste. Cuánto te ganaste. Etcétera. 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 Y hay muchas personas. Que aquí nos están oyendo. Que han tenido. Esa buena fortuna. De haber ganado por azar. Algunos premios. Yo todavía no me he ganado ningún premio. Pero tengo una red. Que está creciendo de una manera impresionante. Puedo decirte que. Yo en el momento. Acabo de vincular a mi tercer frontal. Acabo de vincular a mi tercer frontal. Y no porque no quería vincularlo. Hace días que estábamos. En ese tema. Sino que él necesitaba. Resolver algunas cositas. Y estaba. Ausente. Estaba por la finca. Y ahí yo tengo mi tercer frontal. No obstante que este frontal. Todavía no me ha dado nietos. Tiene cinco días de haberse vinculado. No me ha dado nietos. Me dijo que mañana vinculaba a dos personas. Y que antes de que llegáramos al domingo. Ya tendría las tres personas. Que él había definido vincular. Yo en este momento. Tengo una organización. De más de 700 personas. Y apenas. Llevo tres semanas en el negocio. Entonces esto va viento en popa señores. De esto se trata. Se trata de tener un negocio. Enorme a nivel global. Acuérdense de invitar a las personas. Esto no se hace solo. Esto se hace. No solo con las intenciones. Sino con acciones. Y con un plan de trabajo. Sencillo. Pero que se pueda seguir. Que lo puedas acompañar. Esto no es. Esto es igual. Que cuando tú siembras. Un arbolito. Tienes que regarlo. Tienes que cuidarlo. Hasta que el arbolito. Eche sus raíces. Y ya después. Con un poquito de agua. De vez en cuando. Se mantiene. Y sigue creciendo. ¿Verdad? Así que señores. De eso estamos hablando. De un negocio millonario. En 90 días. Algunas personas. Establecen. Condiciones. Que para mí son excusas. Excusas tontas. Porque tienen miedo de progresar. ¿Verdad? El cambio siempre genera cierto temor. Pero este es un cambio positivo. Mira. El día. Para todos. En este planeta. Tiene 24 horas. Normalmente. Se distribuyen. 8 horas para dormir. Yo duermo unas 6 horas. Pero vamos a decir que son 8 horas. 8 horas para trabajar. Te transportas y te alimentas. En 3 horas. Y todavía te quedan 5 horas. Son 5 horas. No productivas. Económicamente. Toma una hora. De esas 5 horas. Toma una. Ese es tiempo basura. Toma una hora. Por 90 días. Déjate ayudar. Y en 90 días. Tendrás un negocio millonario. Con el tiempo no productivo. Ni siquiera estamos hablando del tiempo productivo. Sino del tiempo no productivo. De eso se trata. Este es un negocio. Que te permite. Hacer cosas. Inclusive. Cuando estás sentado en el trono. Imagínate. Estás en el trono. Normalmente. Es casi que un hábito. Extendido. Que la gente. Se mete en el baño. Con el celular en la mano. Y mientras hace. Sus necesidades fisiológicas. Está viendo. El Google. WhatsApp. Etcétera. Ahí también puede hacer el negocio. Así que. Digamos que. Estás haciendo un negocio. A toda hora. Si quieres hacerlo. Y tienes 5 horas de tiempo basura. Donde puedes utilizarlo todo el tiempo. Mira. Una persona necesita. Llegar a la edad de 62 años. Para tener una pensión. Eso implica que. Digamos que está trabajando de los 20 años. 22 años. Ha trabajado más de 2.000 semanas. Más de 2.000 semanas. 2.000 semanas. Más de 2.000 semanas. Son 100.000 horas de trabajo. Y aquí te estoy diciendo. Que con menos de 100 horas de trabajo. Puedes construir un negocio millonario. Que no has construido en las 100.000 horas de trabajo. Que probablemente vayas a trabajar. Estamos hablando señores. De una oportunidad realmente. Grandiosa y maravillosa. Con ingresos residuales. Me gusta terminar haciendo una pequeña reflexión. Le voy a contar una fábula. Es la fábula de un águila. Cuenta la fábula de que un campesino. Caminando por la montaña. Encontró un nido de águila. Y tomó un huevo que había en el nido. Ese huevo se lo llevó a su. A su rancho. Donde tenía una gallina que estaba empollando. Y le colocó el huevo. Junto con los otros huevos que ella tenía. Los huevos de águila y de gallina son iguales. A los días. Los huevos eclosionaron. Y salieron los polluelos. Dentro de esos polluelos. También salió el polluelo de águila. Cuando están pequeños son idénticos. El polluelo de águila. Fue creciendo junto con sus hermanos pollos. Y ahí estaban en el corral. Al cuidado de mamá gallina y de papagayo. Y un día. Dice la fábula que pasó un águila imperial. Con las alas extendidas. Majestuosa. Y el águilucho. Se quedó viendo el águila. Y comentó en voz alta. Algún día me gustaría ser como esa ave. Majestuosa. Sus hermanos pollos que estaban al lado. Oyeron el comentario. Y por supuesto. Le pusieron las quejas a mamá gallina y a papagayo. Quienes le dieron una fuerte reprimenda. Al águilucho. Y le hicieron prometer que nunca más se volvería a repetir esa situación. Le dijeron que por generaciones ellos habían estado al cuidado del amo que le daba las sobras. Que les permitía escarbar en la tierra y sacar gusanitos, cucarachitas, etc. Y con eso se habían alimentado. Y que eso no iba a cambiar. Y que ese era su destino. Que se dejara de estar inventando tonterías. Tal fue la reprimenda y el impacto que tuvo en el águilucho. Que este lo asimiló. Y nunca más volvió a repetir lo que había dicho. Cuenta la fábula que una tarde, ya mucho tiempo después, pasó nuevamente otra águila. Otra águila imperial. Pasó maestuosa. Y él se quedó viendo. Ya él no era un águilucho, ya era un águila. Se quedó viendo el águila hasta que se perdió en el horizonte. Y solo pensó. Si algún día lo hubiese intentado, quizás lo habría logrado. Pero ya estoy muy vieja y cansada. Lo triste de todo esto es que el águila murió en Samaché. Y murió sin saber quién era. Sin saber que era un águila. Murió creyendo que era un pollo. Amigo, tú también tienes el poder que Dios te dio. Tú eres hijo de un rey. Tú no eres un esclavo. Tú eres un príncipe. Tú eres el hijo del rey. Tienes todo el poder del mundo para lograr todo lo que quieras. No te mueras convencido de que no eres quien eres. Tú eres muy grande y lo puedes lograr. Déjate ayudar y juntos podemos conquistar las estrellas. Así que, bienvenido a Los Torrenos.